Música Ciudades de Cuba, Estados Unidos, Canadá se unen a la iniciativa Puentes de Amor y reclaman hoy el fin del bloqueo económico de Washington impuesto a la mayor de las Antillas. La juventud cubana colmó el malecón habanero como parte de la caravana mundial y a través de diversas muestras de solidaridad se pronunció contra ese flagelo de lesa humanidad. Cuba reporta este domingo 919 nuevos casos con COVID-19, un fallecido y 802 altas médicas. Durante habitual comparecencia televisiva, el titular de Epidemiología de la Nación particularizó en los eventos de transmisión local activos en varios territorios del país. Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, convocó a profundizar los vínculos de la Universidad Cubana con los diferentes sectores de la economía y la sociedad. La Universidad Cubana apuesta por una enseñanza contextualizada en el enfoque de problemas sociales, de las ciencias y las tecnologías en virtud del progreso de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba Noticias este fin de semana. Hoy es 28 de marzo. Vamos a ampliar las noticias. Acompáñenos. Ampliamos ya para usted las informaciones. Unas 50 ciudades de Cuba, Estados Unidos, Canadá y otros países reclaman al día de hoy el fin del bloqueo económico de Washington y se unen a la iniciativa de puentes de amor en solidaridad con la isla caribeña. El malecón habanero se colmó esta jornada de iniciativas juveniles en favor del cese de esta política flagrante de los derechos humanos contra cualquier nación del mundo. Este 28 de marzo se alzan nuevamente las voces en favor del cese del cerco económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Desde América hacia Europa y África llegan los mensajes de solidaridad con el pueblo cubano, el cual ha resistido por más de 60 años esta política genocida. Desde la víspera se siente con fuerza esta jornada planetaria que ha sumado a ambos lados del Atlántico a cientos de movimientos sociales, políticos, personalidades, parlamentarios y ciudadanos que demandan poner fin al cerco unilateral impuesto por el gobierno estadounidense a Cuba hace seis décadas. Yo estoy contra el bloqueo, ¿y tú? La motivación de este pequeño vídeo es para decirle al mundo no al bloqueo contra Cuba. ¡No, bloqueo! ¿Qué te voy a decir? ¡No, el bloqueo! ¡No, el bloqueo! De igual modo, cubanoamericanos y personas de diversos credos e ideologías del mundo se unen en caravanas y elevan sus voces para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Ha sido tan impresionante lo que ha ocurrido con este movimiento que los cubanos en particular que vivimos en el exterior del país estamos muy a favor de que se acabe este cruel e injusto bloqueo y cada vez nos extendemos más y cada vez tenemos más carros y cada vez tenemos más ciudades. Les habla Max Leslie, director de Radio Miami. Aquí, desde la ciudad de Miami, el corazón en clave de la extrema derecha cubanoamericana de los Estados Unidos, nosotros, rebeldes, dignos de la historia de Cuba y de su revolución triunfante, les pedimos a todos los cubanos regados por el mundo que quieran a Cuba y aman a su pueblo que salgan a las calles en caravanas de bicicletas, de autos y hasta a pie si fuera necesario para gritar al unísono en un frente unido y único, abajo del bloqueo norteamericano a Cuba. En tanto, la nación caribeña se suma desde las 10 de la mañana hora local de este domingo a las iniciativas impulsadas por decenas de países. La Unión de Jóvenes Comunistas, vanguardia juvenil del país, convoca a este proyecto que inició en el muelle flotante de La Habana hasta concluir en el Torreón de la Chorrera, monumento histórico de la ciudad. Además de agradecer las muestras internacionales de apoyo, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí celebran con esta iniciativa sus próximos aniversarios fundacionales a cumplirse el 4 de abril. Ariadna Corona, Cuba Visión Internacional. Hay mucho más para contarle en esta emisión, lo haremos en breve cuando regresemos de la presente pausa. Estaremos actualizándole fundamentalmente. Antes, vamos con una llamada telefónica. Nuestro noticiero contacta, comunicación con la periodista Daili Pérez para que nos pueda ofrecer detalles de la caravana contra el bloqueo desarrollada hace pocas horas en el malecón habanero. Allí estuvo repleto, veían algunas imágenes de bicicletas, desfiles automovilísticos, también efervescencia revolucionaria de los jóvenes que matizaron parte de la mañana del día de hoy. Mientras se exigía con fervor el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Daili, te tenemos en línea. Adelante, te escuchamos. Sí, bueno, a través de las redes sociales conocimos de esta iniciativa para que los cubanos nos pronunciáramos en el malecón habanero esta mañana de domingo. Y acudimos en familia a, bueno, pues a dar nuestra o nuestra unirnos a la etiqueta no más bloqueo con la que amigos de más de 50 países del mundo se han solidarizado este fin de semana. Aquí estaban en autos, en bicicletas, en la familia, todo el mundo compartiendo lo que se estaba viviendo esta mañana. La caravana salió desde el inicio del malecón hasta la chorrera y, bueno, con insignias nacionales, con las banderas que siempre nos acompañan, con la bandera cubana, la bandera también de la Unión de Jóvenes Comunistas. Aquí vinieron los habaneros a pronunciarse en contra del bloqueo. Es una iniciativa que muestra el rechazo de los cubanos a más de seis décadas de bloqueo contra Cuba, que se ha recrudecido sobre todo en los últimos dos años durante el gobierno de Donald Trump, contra medidas, contra más de 240 medidas que aún se mantienen vigentes y que han dificultado la vida de los cubanos. Es lo que ha pasado hoy en La Habana y que demuestra el apoyo del pueblo de Cuba a su gobierno y el rechazo a las políticas agresivas del gobierno de Estados Unidos. Gracias, Daili, por este mensaje, esta información que nos ha hecho llegar, que es no más que un avance de lo que podremos ver en próximas emisiones de Cuba, Noticias de través de Cuba Visión Internacional. Momento ahora sí de hacer nueva pausa en esta emisión dominical. Volveremos en breve para actualizarle del contexto epidemiológico en Cuba, compáñanos. Los estadounidenses también sufren el bloqueo, pues el gobierno de su país les impide viajar libremente a Cuba. Tampoco pueden invertir, pues el principal obstáculo entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos es el bloqueo. Cuba produce medicamentos únicos y de primera necesidad a los que los estadounidenses no tienen acceso. Por esa y otras razones, los cubanos decimos, no al bloqueo. Estamos de vuelta con mucho más de Cuba Noticias. La isla notificó este domingo 919 nuevos casos con COVID-19, un fallecido, 802 altas médicas. Lo informó el director nacional de Higiene y Epidemiología de la isla, doctor Francisco Durán García. A través de la habitual comparecencia de prensa, a través de la radio y la televisión cubana, el especialista se refirió a los eventos de transmisión local activos en varios territorios del país. Veamos. Actualmente, en Cuba se mantienen activos 26 eventos de transmisión local. Ello demuestra los riesgos de contagio en todas las provincias. Así lo informó el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología. Eventos como también nuestra población maneja es cuando ya en un área determinada, puede ser un centro institucional, puede ser un consejo popular, puede ser un reparto, puede ser... Bien, que además ya se produce relacionado uno con otro transmisión de 10 casos o más y que obligan a la adopción de un grupo de medidas en cada uno de ellos. En el día de hoy se notificaron 919 personas con la COVID-19, 98 de ellas en edades pediátricas. Estamos hablando del 10,6% de todos los diagnosticados. Y significamos por el valor que tienen, por el riesgo que tienen y por la responsabilidad que tenemos para que esto no ocurra, de los 98 en edades pediátricas, 5 lactantes. Del total de casos diagnosticados, el 96% son autóctonos. La Habana reporta 502 personas positivas. Le sigue en Camagüey, Santiago de Cuba y Pinar del Río. En las salas de terapia intensiva permanecen 65 pacientes. Se emitieron 802 altas clínicas, lo cual evidencia un balance negativo por segundo día consecutivo. Mucho riesgo en todos los lugares, mucha protección que tenemos que tener para evitar contagiarnos y para que se disminuya la transmisión. A pocos días de concluir el mes de marzo, se acumulan 21.913 casos confirmados con la COVID-19. De ahí la necesidad de mantener los protocolos sanitarios y la disciplina social. Lisbeth Penning Matos, Cubavisión Internacional. Y reconocida entre las mejores de su tipo en el país, la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos ENCOMET, por sus siglas, ubicada en la provincia suroriental de Granma, multiplica esfuerzos. ¿Para qué? Para responder con agilidad a las demandas derivadas del ensayo clínico en la fase 3 del candidato vacunal a DALA. Recordemos, se aplica en esa oriental provincia desde el pasado 22 de marzo. La periodista Dariela Díaz nos ofrece pormenores a continuación. Apegado a su misión social, el colectivo de la sucursal Granmense, de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos ENCOMET, ha incrementado las dosis de entrega y sacrificio desde el pasado 22 de marzo, cuando comenzó a aplicarse en este territorio oriental el ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal a DALA. Esta OEB, reconocida entre las mejores de su tipo en el país, posee la infraestructura necesaria para garantizar la eficacia en los procesos de conservación y distribución del inmunógeno cubano contra el SARS-CoV-2. Nosotros tenemos las condiciones de almacenamiento, poseemos la logística técnica, el vehículo, tenemos los medios de transporte, es decir, las herramientas adecuadas como son las cajas isotérmicas, poseemos además los AIPAS que conservan la temperatura. Para DALA, para el ensayo clínico de DALA, pues entonces nos sometimos a una rigurosa preparación con respecto a cómo íbamos a hacer la logística, cómo íbamos a llegar a las unidades, cómo íbamos a manipular todo este producto. ARDO es el trabajo que se realiza en función del ensayo clínico en esta entidad, que tiene entre sus fortalezas el diseño de un sistema integral para el manejo de la cadena de frío, acorde a las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Trabajamos con procedimientos normativos y con la regulación 11 del 2012 del CEMME. Hacemos varias acciones para lograr un sistema adecuado de estos productos termosensibles. Monitoreamos la temperatura minuto a minuto con los instrumentos metrológicos. Ellos están certificados por la Oficina Territorial de Normalización. Conscientes de la importancia de su labor, largas jornadas protagonizan acá, sin ceder espacio al cansancio. Los hombres y mujeres de encomerce gran más garantizan que a DALA llegue en tiempo y con la calidad requerida al Centro Médico Ambulatorio de Bayamo, donde se aplica el candidato vacunal a los voluntarios incluidos en este estudio. Momento para revisar a esta hora las variables meteorológicas en la isla. Por ello damos el saludo y la bienvenida al Máster en Ciencias, Miguel Ángel Hernández. ¿Cómo está la jornada? Bueno, hemos tenido un reforzamiento de las condiciones sinópticas de estabilidad. El anticiclón ha comenzado a dominar todo el territorio nacional. Las temperaturas se muestran en ascenso. Ayer llegó hasta 34 grados en La Habana. El pronóstico para hoy también está hablando de que este destino pudiera tener temperaturas en el entorno a los 33, 34 grados. Así que las temperaturas más altas van hacia el occidente, mucho más fresco el oriente del país. Seguimos con calor entonces. ¿Vamos a continuar con calor? Veamos entonces todos los detalles. Así es. Mis amigos, este lunes el territorio nacional tendrá muy poco cambio en las condiciones meteorológicas. Vamos a comenzar en detalle por el destino occidente. Pueden observar cómo tenemos una mañana soleada o un día más bien soleado en casi todo el destino, excepto en el extremo occidental, donde el retorno anticiclónico está dejando nublados y humedad. Por eso el amanecer pudiera estar signado por la lluvia en estos dos destinos, Viñales y María la Gorda. Después en la tarde pudiera mejorar algo la condición meteorológica, pero también pudiéramos tener lluvias al final de la tarde, primeras horas de la noche. Las temperaturas mínimas desde 22 hasta 24 grados Celsius, así que calor también en la madrugada. Y la máxima pudiera llegar hasta 33 grados en el destino Habana. En el centro del país tenemos una situación similar porque continúa llegando nublado durante el amanecer, principalmente acá y o Santa María, donde pudiéramos tener lluvias al amanecer. Después la tarde soleada y soleado el resto del destino, con temperatura máxima de hasta 31 grados. No así en Playa Ancón, Trinidad, donde la máxima será de 30 grados y el día será soleado. El oriente del país todavía tiene lluvia, baracoa, se va a mantener arriba de nublados durante la noche, madrugada. Ya pudiéramos tener lluvia y ya en la tarde mejorar la condición de la lluvia y mantenerse el cielo mayormente nublado. Temperatura de 30 grados la máxima, la mínima de 23 grados, guarda la vaca otro tanto, 24 al amanecer, 30 grados en la tarde. Mucho sol, también mucho sol en el sur del destino, donde lo interesante son las temperaturas que está registrando Guayamo. Este destino registra temperaturas de hasta 35 grados. Estará amaneciendo este lunes por el oriente del país a las 6 y 52 de la mañana. Se oculta el sol a las 7 y 54 de la tarde y la luna continúa en su fase de luna llena. Vamos a tener entonces un lunes con mucho sol, baja probabilidad de lluvia, solamente en el destino oriente. Alguna lluvia al amanecer y al atardecer al resto de los destinos con buenas condiciones meteorológicas. Condiciones típicas de una isla caribeña. Así es. Calor, sol, ojalá pudiéramos disfrutar de la playa. Así es. Quizás pronto. Así es. A usted le damos el agradecimiento, Miguel Ángel, por acompañarnos y a usted le decimos que se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más para contarle. Sobre todo, vamos a revisar a esta hora lo que ha dicho el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz. Fundamentalmente convocó a profundizar los vínculos que se han dado últimamente en torno a la Universidad Cubana con los diferentes sectores de la economía. Le contaremos más a continuación. ¿Entender? ¿Entender? Tenemos que entender. Entendemos de amor, no de odio. Entendemos de respeto, no de insultos. De lucha, no de rendirse. De solidaridad, no de pocos. Entendemos de cultura, no la barbaridad. Entendemos incluso, incluso en inglés. Pero no con amenazas. Contra nuestra casa, no nos entendemos. Contra nuestra tierra, no nos entendemos. Con el mundo, no nos entendemos. No, no nos entendemos. Estamos de vuelta con mucha más información. Les contaba en el adelanto que el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, convocó a profundizar todos los vínculos que se puedan crear entre la Universidad Cubana con los diferentes sectores de la economía y la sociedad. Lo hizo durante la reunión de trabajo que examinó las predicciones del Ministerio de Educación Superior para el presente año 2021. Importante generalizar o generar una enseñanza contextualizada en medio del enfoque de los problemas sociales, de las ciencias, también de las tecnologías. ¿Por qué? Porque constituye uno de los retos de mayor fuerza y originalidad dentro del ámbito educativo a nivel superior para así aumentar la calidad en esa enseñanza. Veamos los detalles. La universidad está hoy en el centro de las principales prioridades del país. Así lo aseguró el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión de trabajo que examinó las proyecciones del Ministerio de Educación Superior para el presente año. En medio de un complejo 2020, el impacto de la epidemia de COVID-19 afectó la docencia presencial, pero la enseñanza universitaria no permaneció en cuarentena. Nunca antes estuvo tan activa. Pero ahí ha estado la universidad. Primero ofreciendo sus recintos como lugares de aislamiento, hospitales de campaña, por llamarlo de una manera, y que han resuelto muchos problemas. Han sido, en algunos casos, vaya, la opción casi única, han tenido algunos territorios, de contar con las puertas a las universidades abiertas para poder enfrentar este complejo combate. Pero no solamente las propias universidades como edificaciones, sino profesores y estudiantes en las tareas más complejas. Tareas de riesgo es algo sorprendente. Sorprendente y creo que esa es la grandeza de la revolución. La universidad participó también en el diseño, preparación e implementación de la tarea ordenamiento y contribuye al programa de soberanía alimentaria y nutricional como parte del sistema de gestión desde la ciencia y la innovación que impulsa el gobierno cubano. Nosotros no podemos conformarnos con que, digamos, estamos avanzando en esa vinculación de la ciencia, la innovación, en lo que hacemos, las diferentes actividades. Si nosotros no somos capaces de todos aquellos resultados claves, concretos que estamos teniendo, logramos generalizarlo. Y tenemos que seguir investigando cada día más, pero tenemos que irnos dirigiendo a que esas investigaciones se parezcan más a los problemas que tenemos, que se parezcan más a las cuestiones fundamentales de la sociedad, en buscar esas soluciones. El jefe de gobierno enumeró un grupo de temas en los que todavía es necesario reforzar la colaboración con la universidad, entre ellos la comunicación social, la automatización, la informatización de la sociedad y el comercio electrónico. Destacó la participación de los jóvenes y en particular de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, en el enfrentamiento a los principales retos que tiene por delante el país. Manuel Marrero Cruz reiteró el agradecimiento del gobierno cubano al sistema de educación superior por su papel en la búsqueda de soluciones a los principales problemas de la sociedad. Continuaremos estimulando y fortaleciendo ese vínculo la participación activa y directa en el sistema de gestión de gobierno incorporándole ciencia centrado en la búsqueda de solución a los problemas principales porque si algo tenemos que sentirnos orgullosos es lo cerca que está la universidad del pueblo partiendo de que tiene bien claro cuáles son los problemas que lo afectan y está en el más alto nivel de las instituciones que está buscándole solución alternativa a esos problemas. Le queremos que le trasladaran a todos los trabajadores y que hacerlo extensivo también a los estudiantes el reconocimiento del gobierno por los grandes aportes que ustedes están haciendo hoy a la sociedad. Muchas gracias. Avanzamos con mucha más información es tiempo de deportes en Cuba Noticias fin de semana y hoy destaca en el ámbito deportivo el inicio de la gran y esperada final de la sexagésima serie nacional de béisbol es el principal espectáculo deportivo del país y por supuesto hoy estamos ahora mismo está protagonizándose el encuentro entre los alazanes de granma y los cocodrilos de matanzas que sucederá ahí estaremos muy al pendiente y alguien que nos podrá contar al menos un avance es Antonio Sevilla Hidalgo nuestro comentarista deportivo para quien ya va el saludo y también el tiempo de desarrollo del deporte Muchas gracias tiempo para los deportes esta tarde comienza la final de la sexagésima serie nacional de béisbol donde los equipos matanzas y granma jugarán por el título en el estadio José Antonio Huelca de Santispiritus por los cocodrilos se anunció al surto Joan Niguera como lanzador abridor y por los alazanes estará en el montículo el derecho Lázaro Blanco el manager Armando Ferrer no podrá contar en el primer partido con dos de sus principales figuras el jardinero Yadir Drake uno de los bateadores fundamentales en la batería de matanzas y el lanzador Joel Suárez quien mejor lo ha hecho como relevista hasta el momento en la instancia semifinal ganó dos juegos y salvó otro ante una de las mejores tandas ofensivas del campeonato algo positivo para los matanceros es que contarán con el torpedero Eris Vela Rubarruena completamente recuperado después de solo jugar el sexto encuentro ante los tuneros granma llega con varias dudas a la serie de campeonato el equipo estuvo cerca de 15 días sin poder realizar actividad física debido a contagios de la COVID-19 en la nómina los granmenses solo entrenaron durante seis días antes de este domingo y tienen dos bajas sensibles el bateador de fuerza Lázaro Sedeño no se ha recuperado físicamente de lesiones que lo han alejado de la postemporada y por este motivo el mentor Carlos Martí decidió no forzar su regreso el principal relevista de la plantilla Kelvin Rodríguez tampoco estará en la final por su estado físico debido a que estuvo enfermo con el nuevo coronavirus lo positivo es que cuentan con el primera base Guillermo Avilés recuperado del COVID-19 se jugará siempre a las 2 de la tarde hora del mayor de las Antillas y quienes deseen ver los encuentros podrán hacerlo a través de la plataforma Game Time Sport y cambiamos al fútbol hoy la selección nacional jugará ante Curacao en su segundo partido de la clasificación rumbo al campeonato del mundo de Qatar 2022 Cuba se dio en su primera presentación ante Guatemala un gol por cero en un partido que es histórico para el conjunto por lo que significa la inclusión de jugadores que no están bajo el amparo del Inder pero que dejó muchas dudas sobre el terreno la saga cumplió su papel más allá de algunos errores puntuales pero el medio campo no lo hizo y el equipo no pudo conectar con los delanteros en su plenitud Pablo Elier Sánchez deberá hacer cambios no solo para hacer funcionar el once en el juego sino también por la expulsión de Karel Espino un hombre imprescindible en la recuperación de balones según las declaraciones del propio entrenador será el defensa central José El Piedra quien asuma la posición de recuperador y es probable que utilice a Sandro Coutinho como defensa junto a Carlos Vázquez Onel Hernández espera que sea la referencia ofensiva en esta presentación donde el rival será exigente el delantero del equipo inglés Norwich City tuvo tiempo para recuperarse de su complicado viaje y ahora su talento puede ser determinante Cuba necesita un resultado positivo para mantenerse con opciones de avanzar en la eliminatoria mundialista Deportes con Antonio Sevilla Hidalgo avanzamos con los temas como parte de las actividades de la caravana europea contra el bloqueo a Cuba el globo aerostático que se ha convertido en un símbolo de la solidaridad entre Rusia y Cuba se elevó al cielo y lo hizo con un mensaje de amistad también de apoyo a la isla una cita organizada por el comité ruso por la eliminación del bloqueo y la sociedad rusa de amistad con Cuba contó allí con la presencia de amigos rusos y de una representación de la misión diplomática acreditada en Moscú la periodista Milenis Torres nos acerca a este atractivo sin dejar de ser invernal hubo sol y buen tiempo este sábado en Moscú el objetivo era elevar al cielo el globo aerostático que con el nombre comandante se ha convertido en un símbolo de la solidaridad entre Rusia y la isla el propósito fue cumplido el comité de solidaridad con Cuba saluda a todos los amigos del mundo el mensaje que llevó a los 260 metros de altura alcanzados fue un no al bloqueo de los Estados Unidos a Cuba el mismo que comparte en diversos festivales de globos en los que participa en el mundo el embajador cubano aquí Julio Garmendía Peña agradeció a su piloto Igor Naimilov queremos además hacer entrega de la bandera cubana a los anfitriones que hoy día nos han acogido aquí todavía con frío en Moscú pero con un gran calor humano así es que para usted ¡Viva Cuba! ¡Viva Rusia! ¡Viva el bloqueo! ¡Viva el bloqueo! La presidenta del comité ruso contra el bloqueo a Cuba Elena Lózkina refirió que durante la jornada en otros puntos del gigante euroasiático se realizaron actividades que repudian la hostil política también se sabe que estaban planificadas actividades en San Petersburgo en Bronezh en los alrededores de Moscú también Alrededor de 20 ciudades ellos están considerando que van a participar La sociedad rusa de amistad con Cuba por su parte ratificó su disposición de compartir nuestra lucha Nuestros países van a ser independientes van a ser soberanos y van a tener la potestad de decidir sus políticas nadie va a poder hacer que Cuba y Rusia se aparten de este camino La condena al bloqueo de los Estados Unidos a Cuba continúa también desde Rusia Llegamos al final lo hacemos con la banda sonora del programa Europa por Cuba junto a otras muestras de solidaridad con la isla Antiana así ponemos punto final a la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana la invitación para que siga informándose a través de Cuba Visión Internacional recuerde que también estamos en redes sociales en Twitter en Facebook y también en Youtube buenas tardes más adelante más información nos vemos Yo estoy con Cuba Yo voy por Cuba Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas han sido muchas Yo estoy con Cuba Yo voy por Cuba Para que brille siempre la llama de los que luchan por un bañado Yo estoy con Cuba Yo voy por Cuba Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas han sido muchas Yo estoy con Cuba Yo voy por Cuba Para que brille siempre la llama de los que luchan por un bañado La madre es humanidad O sea Martí lo escribió bien claro La esperanza que ilumina el mundo La lleva a Cuba como un rato un fado Trae el amor y solidaridad Para luchar por el mal Trae el motivo y todas las mentiras que hacen sufrir a todos los cubanos Yo estoy con Cuba Yo voy por Cuba Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas sin sufrir a todos Yo estoy con Cuba Yo voy por Cuba Para que brille siempre la llama de los que luchan por un bañado Yo voy por Cuba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.